Es por ti Es por ti que soy un duende Confriger del viento Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas Si sigo el ritmo de tus cadenas Es por ti que rozó la locura Cuando naveo por tu cintura Es por ti que soy un duende Confriger del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte Tus labios son de seda Tus dientes de color De la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos La tinta de mis versos Que siempre te cuentan Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos Donde solo había chargos Es por ti que soy un duende Que se escapa de madrugada 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 Para colarse por tu ventana Y decirte Tus labios son de seda Tus dientes de color De la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos La tinta de mis versos Que siempre te cuentan Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que siempre te cuento